Música Ya entramos a lo que es parte de la comunidad de la fábrica de losa donde se aprecia parte de un horno que todavía existe y entramos a nuestro gran salón comunal donde nos reuníamos 100, 150 personas acá y la tristeza ver hoy como quedó Música Yo no digo que se mediesca la ciudad pero que respeten el tejido humano de la gente Hay una acuarela de Núñez Borda como de principios del siglo XX donde está la escalera y la puerta con la ventana y eso no ha cambiado nada hace 100 años No, no, lo único que cambió fue que taparon los huecos de las viviendas El resto está idéntico ¿Y aquí qué funcionaba? ¿Qué parte de la fábrica era esto? Eso era parte de secamiento de losa Música 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 Estos son pasaditos que van a dar a los olavos Música Música Aquí donde yo nací me crié ¿Dónde? Esta piecita que es la de mi mamá Música Música Estos son los pasaditos, eso era muy bonito Música Música Los primeros alcantarillados los hicimos en el año 1978 que se nos fundó las casas Música Y con la comunidad antigua, los antiguos, los barracos Música 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 Esto desaparece con el tiempo Música ¿Tú crees que lo vamos a dejar desaparecer? Yo creo que pronto esto, vamos a desaparecer nosotros los habitantes de acá Música 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 ¿Cómo es esa historia? Los españoles pues eran los dueños de esto Esos fueron los que fundaron esta fábrica de losa ¿Y te acuerdas de cómo se llamaba el último virrey? ¿Virrey Solis? No, era uno que se llamaba Zámano Ah, no, 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 ni Zámano ni Zámana Y ahora han restaurado su casa y la han convertido en el Museo de Bogotá Vamos a dar una nota sobre eso El virrey Juan Zámano llegó aquí en 1818 cuando lo nombra pues el rey Digamos que manda a ejecutar a todos los próceres de la independencia Y hacia 1819 cuando Simón Bolívar gana la batalla del puente de Boyacá La batalla de Boyacá Él tiene que salir corriendo hacia Panamá Y pues es la última vez que se le ve digamos en esta zona del país Esta casa fue pasando de dueño en dueño a medida que fue pasando el tiempo En 1980 la compra lo que es en esa época la Corporación La Candelaria Unos años después ya puede legalmente hacer esa compra Porque la casa había sido intervenida previamente Ellos la querían comprar para restaurarla y darle un uso Para esa época pertenecía al DAMA Que es hoy la Secretaría de Ambiente Ellos se la compran Y después de mucho tiempo logran obtener todos los permisos Para realizar la intervención En 1990 tienen que pagarle a una persona para que cuidara la casa Esta persona con su familia da un muy mal uso de la casa La rompen porque se creía que aquí habían huacas del virrey En 2005 se inicia todos los estudios y el proceso Para la restauración de la casa Hacia el 2008 Cuando se toma la determinación de que va a ser la nueva sede del Museo de Bogotá Cuando se hace toda la renovación de las secretarías en el distrito La Corporación La Candelaria se convierte en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Es como un interés del instituto crear un espacio propio para el museo Y es por eso que se toma la determinación de que esta casa Pues digamos ese uso como tal La casa se recibe en un estado muy deplorable Digámoslo, el 80% de la casa está prácticamente destruida Únicamente lo que se salva y que queda original Es la parte del frente de la casa donde está toda la fachada Previamente, muchos años antes, lo habían tumbado Y habían hecho una construcción muy parecida a la casa Pero que no era la original de la casa El proceso de restauración lo hace el consorcio Conguadua Que es un consorcio que trabaja y tiene mucha experiencia En lo que son las restauraciones patrimoniales Entonces pues fue un proceso que ellos llevaron a cabo Más o menos durante 3 o 4 años Y pues lograron este cambio de la casa Luis Alberto, ¿qué esperas que pase aquí? Pues yo lo único que espero y las esperanzas de la comunidad Es que el IDU se personalice del problema tan social que nos dejó el resto de la comunidad O que si nos quieren comprar Que nos den nuestras viviendas dignas Donde crezcan nuestros hijos y nuestros nietos educadamente ¿Lo vas a seguir luchando por el barrio o no? Si Dios y la Antima Virgen me lo permiten Y que fue mi promesa que hice Hasta el último momento, hasta que me llame Dios Bueno, ha sido un placer Aquí terminamos este recorrido por la antigua fábrica de los y sus alrededores Les recuerdo que cualquier comentario o sugerencia Nos la pueden enviar por escrito a la siguiente dirección Cultura.capital.com Y también nos pueden visitar en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!